Bueno, yo lo primero que quiero hacer, te lo reitero, es agradecer mucho a Forestalia, sobre todo el esfuerzo que está haciendo aquí, que como el presidente de Forestalia ponía de bonifiesto, es ya una realidad, no del todo, pero es una realidad, y agradecerle también la invitación que me cursó hace ya algunos meses, con ocasión de la visita que giramos a LM en Ponferrada, proyectos, como les explicaré, muy vinculados, para visitar el avance de las obras de esta planta de producción, de generación de electricidad renovable a partir de biomasa. Este es un proyecto, como también se nos ha explicado, en este momento será uno de los proyectos más importantes desde el punto de vista industrial, energético, que se está ejecutando en la comunidad de Castilla y León y por extensión en el conjunto de España, y que ya en buena medida es una realidad. Me dicen que las obras civiles están muy avanzadas, que ha comenzado ya claramente el montaje y que las previsiones de la empresa, y es que a comienzos del próximo año 2020, es decir, en un año, pues estaréis en producción, con toda seguridad. Bueno, yo lo primero que tendría que explicar es que esta es una alternativa real, esta sí es una alternativa, y por lo tanto, esta planta, esta inversión de Forestalia, se convierte hoy en una realidad que constituye un ejemplo, también para otras compañías que están adoptando decisiones extraordinariamente dolorosas, es verdad que acompasadas a normativas europeas y a plazos fijados por el Gobierno de la Nación, y que suponen, justamente al contrario del avance, el cierre de explotaciones, el cierre de cuencas mineras y el cierre de centrales térmicas como la muy vecina central de Convorchilla. Aquí estamos ante una alternativa, y ante una alternativa real. Aquí estamos ante un enorme esfuerzo de dinamización económica. Estamos hablando de una inversión superior a los 100 millones de euros, que va a determinar una modernísima planta, también desde el punto de vista de las tecnologías medioambientales, que va a ser capaz de producir cerca de 50, en torno a 50 megavatios de potencia, de electricidad, de energía limpia, de energía renovable, y que además lo va a hacer a partir del aprovechamiento a medio plazo, estamos hablando en valores anuales de aproximadamente unas 280.000 toneladas de material forestal o de material agrícola. Hablamos de biomasa agroforestal. Por lo tanto, en primer lugar, una realidad, un buen ejemplo de que existen alternativas, siempre que, lógicamente, haya empresas, haya empresarios conscientes, que quieran apostar por nosotros, y afortunadamente así está siendo. En segundo lugar, es un proyecto coherente con lo que es verdad que, en muchas ocasiones, en soledad, la comunidad, la Junta de Castilla y León, ha querido venir impulsando a lo largo de todos estos años, a través de ese programa de dinamización de los municipios mineros de Castilla y León. En el caso concreto del Bierzo, este es un proyecto que viene a sumarse a otros, como, por ejemplo, la plataforma de dinamización agroalimentaria, que se puso también en marcha aquí, o, por ejemplo, los impulsos que estamos haciendo del turismo sobre la base de los extraordinarios recursos naturales y culturales, entre ellos dos bienes patrimonio de la humanidad, como el Camino de Santiago, las médulas que posee el Bierzo. Y esto nos ha llevado a implicarnos de una manera muy directa en la búsqueda y en la aportación de soluciones financieras para hacer posible este proyecto. Para nosotros es un orgullo que, junto, lógicamente, con el esfuerzo fundamental de la empresa, entes públicos, como es el caso de Sodical, o como es el caso de Somacil, o como es el caso del Ente Regional de la Energía, de una u otra forma, estén participando bien en el capital de la empresa, bien en la articulación de soluciones financieras de préstamos para esa importantísima inversión inicial de 100 millones de euros. En tercer lugar, este es también un ejemplo de un proyecto de última vanguardia en las tecnologías medioambientales. Y estamos hablando no solamente de la propia tecnología de la planta, que determina que desde aquí se va a hacer una nueva aportación a una comunidad autónoma que, como todos sabemos, y hay que repetirlo, es líder en el conjunto de España en el impulso de todas las energías renovables y cuyos bosques están contribuyendo como los primeros en la captación de CO2. Es que hay que volver a repetir que esta tecnología está vinculada con otro de los grandes objetivos que tenemos como comunidad, que es la limpieza de nuestros bosques, la utilización de todas aquellas maderas que sobran en los bosques y, por lo tanto, estamos hablando también de una contribución fundamental a lo que continúa siendo una preocupación, que tiene que ser de los 365 días del año, como es la lucha eficaz y proactiva contra los incendios forestales. Y, finalmente, estamos hablando también de un proyecto que es sostenible socialmente. Es un proyecto generador de empleo. Es un proyecto que, en este momento, en la ejecución de estas obras, está produciendo 250 puestos de trabajo, que va a generar 50 puestos de trabajo estables en el funcionamiento y en el mantenimiento de la planta y que, lo que es más importante, en torno a esa actividad de limpieza de bosques y de aprovisionamiento de material forestal y agrario, va a generar otros 300 puestos de trabajo en la zona. Y, al mismo tiempo, también va a incrementar la rentabilidad de nuestros bosques y la rentabilidad de algunas de las producciones de nuestros agricultores, porque van a poder conseguir también una compensación a sus producciones a través de la venta, puesto que la quema es no solamente forestal, sino también de recursos agrarios de la paja, por ejemplo, de sus propias producciones. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto en el que debemos agradecer a Forestalia su compromiso y su apuesta. Una empresa que, además, vuelvo a decir, ya ha demostrado su compromiso con nosotros y ha demostrado que su presencia no es una casualidad. Hace unos meses, y coincidíamos con algunos de vosotros, con algunos de ustedes, visitábamos otra gran planta de energías renovables en El Bierzo, concretamente la fábrica de palas eólicas de LM, en la vecina Ponferrada. Y hay que significar, gracias a los acuerdos establecidos entre LM y Forestalia, Forestalia, que se está mostrando como un líder en el conjunto de España, una empresa joven, pero muy dinámica en el desarrollo de energías renovables, ha conseguido en las últimas subastas de eólicas unas grandes asignaciones y en virtud de los acuerdos con LM, ha permitido no solamente que LM mantuviera en situaciones, hay que recordarlo, hace 5, 6, 7 años, muy complicada esa actividad, sino que hoy, hay que decirlo también, es la máxima empleadora de todo El Bierzo. Y por lo tanto tiene mucho que ver quienes están aquí y esta empresa que vuelve a apostar en cubillos del SIL por el futuro del Bierzo. Una empresa que por otra parte tiene en este momento ya planteado también en tramitación un proyecto similar de biomasa en otra zona, también minera de la comunidad autónoma, estamos hablando en este caso de Guardo, en el norte de Palencia, por lo cual le queremos hoy dar las gracias. Viene a demostrarse que estas empresas, que empresas de energías renovables, no solamente realizan una aportación positiva en la lucha contra el cambio climático, sino que también es muy importante, invierten, arriesgan, crean riqueza y crean empleo. Y por eso, hoy es un buen momento para decir que las alternativas son posibles. Y en unos momentos en los cuales los partidos políticos presentan sus propuestas en las vísperas de unas elecciones generales, es importante exigir a los partidos políticos cuáles son sus alternativas frente a lo que puede ser ya en los próximos meses o en los próximos años, y esperemos que en eso también sean razonables los futuros responsables del gobierno, el cierre y el desmantelamiento de las empresas que tradicionalmente han producido energía también en el Bierzo. Frente a esos cierres hay alternativas y nosotros, por tanto, hoy recordamos la necesidad de que el gobierno articule planes alternativos para las comarcas mineras en los cuales podamos además incorporar los planes de dinamización de las propias comunidades autónomas y también, como no, proyectos tan importantes como estos por los cuales yo quiero darte las gracias y quiero dar las gracias a Forestalia. Y dictada esta conferencia, pues estoy a su disposición. Hoy ha sido día, esta mañana hemos conocido datos de afiliación y de paro registrado. Es verdad que los meses de marzo vienen tradicionalmente marcados por el hecho de que en marzo se celebre o no se celebre la Semana Santa, que desde el punto de vista de la economía de servicios y de turismo supone un revulsivo. Este año la Semana Santa es muy tardía, en el mes de abril, pero a pesar de ello, pues el dato de reducción del paro, 2.600, 700 personas, pues es un dato que podemos considerar favorable, positivo, pero todavía lo es más, con cerca de 5.000 nuevas afiliaciones, el dato de afiliación a la Seguridad Social. Por lo tanto, creo que cerramos el primer trimestre con unos datos positivos, dentro de lo que es una visión de preocupación del momento de la economía española y de la economía europea. Y hablando de la economía española, de la economía europea y del sector industrial, hoy estamos hablando también de industria, pues no puede pasar desapercibida una noticia que hoy publicaban todos los medios de comunicación españoles, los genéricos, los generalistas y los de carácter exclusivamente económico, y es que un grupo empresarial de Castilla y León, es un grupo de Miranda de Euro, lejos pero cerca, en el corazón, el grupo Aciturri, ha adquirido un grupo aeronáutico de Andaluz y le permite consolidar a un empresario de Castilla y León, quien lo iba a decir, el grupo de fabricación de componentes, Tier 1 para proyectos como el proyecto europeo Airbus, el grupo aeronáutico de fabricación de componentes más importante de capital español. Creo que es una buena noticia y creo que debe servir para todos nosotros de estímulo para seguir apostando por la industria, la industria manufacturera y también la industria energética de nuevo.